Yo sé que muchos de ustedes están pasando situaciones difíciles, que luchan por contra del desánimo, pero por eso te digo que lo que Dios tiene para tu vida es una vida buena, agradable y completa. No te canses, no te rindas. ¿Por qué dices Jacob y afirmas Israel, escondido está mi camino del Señor y mi derecho pasa inadvertido ante mi Dios? ¿Acaso no sabes? Es que no has oído. El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado, al que no tiene fuerzas aumenta al vivo. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas, como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Esta hermosa tarde te quiero animar a que nada te detenga. Que sigas corriendo en su camino. Y sigas caminando sin mirar atrás ni a los lados. No te distraigas por nada. Fija tu mirada en Dios, en el blanco perfecto que es Dios. Mira y ve hacia el horizonte, hacia donde Dios te manda. Y mientras esperas en Dios, obtendrás aún más fuerzas para correr y muchas más para caminar en la carrera cristiana que Pablo nos dice. En la vida cristiana tenemos muchas pruebas, muchas luchas, pero no dudes antes de que Dios manda las mejores batallas a sus mejores guerreros. Así que esta tarde te animo a que refuerces esas armaduras.